El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, avanzó en la purga total del exministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Este lunes publicó cinco acuerdos presidenciales para nombrar a Bruno Gallardo, quien sustituyó a Acosta en Hacienda, como gobernador ante los organismos financieros internacionales en representación de Nicaragua. Gallardo se convierte en el delegado de la dictadura ante el BESIE, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Con estos nombramientos, Ortega borra totalmente a Acosta y ni siquiera para retirarlo de los cargos lo menciona con nombre y apellidos, lo que al parecer es un mensaje que advierte del desprecio con el que se refiere a los caídos en desgracia. La semana pasada, el exministro fue destituido de su puesto y Ortega publicó en la Gaceta que sería designado a otras tareas sin especificarlas, pero según versiones periodísticas, más bien su casa y oficina fueron allanadas por la policía y Acosta sometido a interrogatorios.